¡Aquí está la hora! ¡Bien, pirata! ¡Carajo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ahí va, ahí vamos, vamos! ¡Qué manera, qué manera, caralla! ¡Qué manera, papi! ¡Muy bien! ¡Pirata, viene pirata! ¡Vamos! ¡Vamos, pirata, carajo! ¡Qué manera, Juanca! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Eh, pirata! ¡Pirata, pirata! ¡Ale, pirata! que lindo mi chiquito que lindo bien 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 muy bien perro qué manera qué mozo qué manera qué manera Si viene ahí. ¿Ven, ven? ¿Qué tiene? Otra, otra, otra. Eso, eso. Vamos, Lolita. Vamos, Lolita. Vamos. Eso, campeones. Vamos, Lolita. Qué manera, qué manera, mi chiquito. Qué manera, qué manera, Pitos. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Y la desatustancia ahí. Ese Goyomán, ese Goyomán. ¡Goyomán, tarajos! ¿Qué, qué? ¿Aceite? ¡Venga, Andresito! ¡Eso! ¡Venga Andresito! ¡Venga Andresito! ¡Venga Andresito! ¡Venga Andresito! ¿Qué manera, papá. ¡Juéomán! Tranquilo, tranquilo. 、 estas varas pasan. busmina, ya se miva! So Miguelito bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! de la última edición ¡Dale un besito! ¡Agua, agua, agua! Sí, ¿te caíste? Bueno, agarra el ritmo que pueda ir al suave A ti Vamos papá, tranquilo Vamos James, muy bien, muy bien Vamos Aguate, vamos Vamos mis Aguas, vamos, que manera, que manera Esteban Muy bien, en Sevitan, muy bien papo, que manera Vamos mis Aguas, vamos Sevitan Vamos, Sevitan Vamos, vamos Vamos, vamos Que manera, que manera Vamos Que manera, que manera, Luisito, que manera Que bien, muy bien, muy bien I love you ¡Suscríbete!